Y la Alcaldía de Envigado ratificó el 3 de octubre como la fecha para la audiencia pública para hablar sobre el futuro del tramo 2B de MetroPlus, conocido como Túnel Verde. Melissa Lozano de Noticias TNMN tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy quedó confirmada la fecha de la audiencia pública de lo que será el tramo 2B del MetroPlus aquí en el municipio de Envigado. Quedaría entonces programada para el próximo 3 de octubre una audiencia donde podrán participar ambas partes, tanto los ambientalistas que han estado en contra de la remoción del túnel verde como la administración municipal. Ambos podrán exponer el próximo 3 de octubre sus posiciones. Nosotros necesitamos que esto se defina de una vez y que obviamente la autoridad ambiental que es la que tiene la palabra del permiso para continuar la obra. Recordemos que esta obra del tramo 2B del MetroPlus lleva cerca de cuatro años de retraso, lo que significa para la administración una pérdida de cerca de 7 mil millones de pesos. De allí la premura entonces de que se realice esta audiencia pública y se dé el listo verde para poder realizar las obras. Y yo espero que la autoridad ambiental después de la audiencia pública ya tome una decisión lo más rápido posible. Yo espero que este año ya esté tomada la decisión. Una de las principales causas de este retraso de la obra del tramo 2B del MetroPlus ha sido la posición que tienen ambientalistas frente a la tala del túnel verde. Hoy la administración municipal rectificó que la tala se debe realizar y que incluso por cada árbol que talen podrían reponer entre cinco y ocho árboles. Consideramos que el efecto de túnel de los árboles lo que ha generado de acuerdo a la medición homoférica que se realizó hoy al estudio de la nacional está reteniendo los gases. Entonces reconsideramos que no hay buen albergue para fauna y reconsideramos que lo que se va a compensar actualmente va a ser mucho más favorable, va a facilitar la movilidad y va a darle paso a un sistema de transporte no contaminante masivo que es lo que realmente necesita la región. Recordemos, la audiencia pública sobre la construcción del tramo 2B del MetroPlus será el próximo 3 de octubre. Las personas que quieran participar de esta audiencia podrán hacerlo inscribiéndose hasta el 27 de septiembre aquí en la Alcaldía Municipal de Envigado. Por ahora esta es toda la información. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Ustedes tienen más aquí en noticias.